¡Suscríbete al canal! 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 Ese es un pase de calidad Lo intentó solo pero sin éxito Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería Inicia una carrera por la banda izquierda Se agregará un minuto al tiempo reglamentario Va hacia Oceti, cabezazo bestial Un esfuerzo más que decente y ese sería el resumen de esta primera mitad Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas Están negados de cara a portería La realidad es que están jugando muy bien Y si siguen así seguramente remontarán Utilicen el estacionamiento proporcionado por el club O cualquier otro estacionamiento privado de la zona Los jugadores están entrando al campo de juego Aquí vamos de nuevo Atlas no necesita entrar en pánico todavía Sino darle una vuelta de tuerca a su plantamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo tendrá que arriesgar Se lanza por la banda izquierda Se la consiguió arrancar de los pies Buena intervención ¿Era eso o permitir que el rival se volviera más peligroso? Cuidado que esta es muy buena ¿Dónde diablos están? Va a disparar Otra oportunidad más No muy distinto al intento anterior Ha estado generando muchas oportunidades de gol Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor Salió del terror de juego Ahí está para interceptar ese saque La cantidad de espectadores de este partido fue de 44.804 La tira en el medio Buena carrera por la izquierda Sacarán provecho La juegan por dentro Otra vez mete del balón Se la sacó el rival Y la puede despejar Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Faltaría más doctor que ahora se hicieran las víctimas No Lo tienen que hacer de esta forma Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos Desde que la pelota fue interceptada Aquesto terminó en gol Gran contra de Atlas Convertido en el minuto 76 Número 6 Necaxa prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Este gol es de una inyección de energía brutal ¿Les alcanzará para lograr la victoria? Viene con posibilidades Impacta al arco ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Este es un gran gol! ¿Este gol será el decisivo? ¡Qué gran capacidad de recepción y a final de cuentas de definición! ¡Otra vez él! ¡Ya con esta son dos! ¡Número 6! Están arriba del marcador por un tanto Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles Fue muy evidente esta falta Se está realizando un cambio Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos La levanta hacia el centro Hay que echarle más ganas Que no se les olvide que tienen el tiempo contado para anotar Seis minutos de compensación ¡Esto es la buena! ¡Qué ovole! ¡Les marcaron posición adelantada! ¡Reyes! ¡Y la mandan adentro! ¡El árbitro suena su silbato! ¡Se acabó! ¡Algunos habían arrojado la toalla! ¡Pero ellos no! ¡Demostraron que son un equipo solidario! ¡Todos trabajaron para todos y sin descanso hasta lograr la victoria! Una recuperación impresionante Una gran victoria, doctor García ¡Es la verdad! No puedo más que darles crédito Por la forma en cómo consiguieron darle vuelta al partido Ir perdiendo Solo fortaleció su determinación Y reaccionaron con todo el corazón Para una increíble victoria ¡Es momento de despedir!